Me gusta tu forma de ser A tu lado me siento morir, en tus besos yo puedo sentir El calor que brota de tu cuerpo, vivo el amor y no me importa nada A tu lado me siento feliz, que a mi cuerpo no puede fingir La pasión me consume por dentro, deseando ser amada Contigo ya puedo tener, las ilusiones que yo había soñado En ti ya encontré ese querer, que por mucho tiempo siempre había anhelado A tu lado me siento morir, en tus besos yo puedo sentir El calor que brota de tu cuerpo, vivo el amor y no me importa nada A tu lado me siento feliz, que a mi cuerpo no puede fingir La pasión me consume por dentro, deseando ser amada Y como me gustas Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar Como quisiera tenerte preciosa mujer, para entregarte todo mi querer Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar No, no quiero que me fingas amor, porque el desprecio causa mucho dolor y me muero Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar Porque eres tierna y descomplicada, lo entregas todo sin pedirme nada mujer Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar A tu lado me siento feliz, a tu lado yo siento morir Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar Willy Salsero ¡Ajita! Como me gustas preciosa mujer Me gusta tu forma de ser Como me gusta, como me gusta tu forma de besar Me gusta tu forma de amar Porque a tu lado encontré cariño y placer Me gusta tu forma de ser La pasión que sentimos nos hizo esperar Me gusta tu forma de amar Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de amar Ya no te cambio, ya no te cambio por nada Y seguirás siendo mi amada Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de amar Esa ilusión que yo había soñado Era tenerte y ser realizado Gracias mi amor Por lo vivido Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de amar Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de amar ¡Ay!